Si te interesa darle más estilo a tus outfits con pequeños trucos y sin gastar nada, seguí viendo este video. Hola, ¿cómo están? El video de hoy va a ser sobre pequeños trucos que le dan una cara totalmente diferente a nuestros outfits y son súper fáciles de poner en práctica en nuestro día a día. Vamos al primer truco. Como ven, a este outfit le falta algo. Pasa una imagen muy dejada. Para mí dicen ni ahí estoy. Pero para darle otra cara y definir mejor nuestra figura, vamos a hacerle algunos cambios. Vamos a doblar el pantalón para mostrar un poco más la parte del tobillo, lo que hace que nuestra figura se estilice un poco más, ya que muestra la parte más fina de nuestra pierna. Lo siguiente va a ser colocar la remera por dentro del pantalón, para que se pueda mostrar nuestra cintura. Y colocamos un cinto para darle más información al look y marcar aún más esta región. Finalizando con accesorios y un peinado diferente para darle un toque al outfit. Ahora vamos a ver cómo hacer que un look común sea uno mucho más interesante. Como ven, este look es bastante simple, pero agregándole una tercera pieza como esta camisa, un pañuelo en la cintura para darle más color y un accesorio como este sombrero, podemos cambiar completamente la imagen que pasamos con este look. ¿Qué dicen? Ya déjenme en los comentarios qué piensan de estos trucos y si van a aplicarlo en su día a día. Este siguiente outfit, como ven, no tiene ninguna forma, pero vamos a ver cómo podemos arreglarlo. Comenzamos por colocar accesorios como collares, aros, pulseras, anillos, etc. Lo siguiente va a ser evidenciar bien la cintura, haciendo un nudo en la remera de esta manera. Y colocando un cinto. Finalizamos con un peinado diferente, lo que también hace parte del outfit. ¿Qué dicen? ¿No parece completamente otro outfit? Ahora, para el siguiente look, pídenle prestado una remera a su novio, marido, papá, quien sea. En mi caso, compré directamente de la sección masculina. En fin, la idea es que la remera te quede grande. Se puede usar así, directamente, suelta, con un champión y accesorios. Lo que yo particularmente haría. Pero otra manera de usar es por dentro de un short cintura alta, rematando con un cinto. Y un truco final es doblar las mangas de la remera, para darle más información y estilo al outfit. ¿Qué les parece? Para este último look, vamos a usar un top. Sí, un top de gimnasio o cualquier otro top que tenga una goma bien resistente. Y una camisa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar los bordes de la camisa y colocar por dentro del top, asegurando bien para que no salgan. Así tenemos otra propuesta de camisa diferente, si comparamos con la camisa suelta. Otro truco que me gusta bastante es prender la camisa hasta el final, lo que también le da otro estilo, pero tiende a achatar un poco. Eso ya va del gusto de cada uno. Finalizamos por aquí con un cinto bien llamativo y accesorios. ¿Qué les pareció el video? Si les gustó y quieren otro video con este tipo de ideas, déjenme muchos likes y arrastren hasta abajo en la pantalla para dejarme su opinión en los comentarios. Espero que les sirva este video. Compartan con sus amigas, con sus hijas, con su mamá, con quien quieran, para que podamos llegar así a más personas. Les mando un beso y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!